Chile es un laboratorio natural, diverso, descentralizado. Es momento de hablar desde lo local, sin pretexto. Ya pues estamos de vuelta entonces, y yo les contaba que en el marco de lo que fue el Día Internacional de la Concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, se han dado a conocer los resultados del primer estudio MAGI e Ipsos sobre desperdicio de alimentos en hogares chilenos. Esto está enfocado en conocer cuál es el comportamiento que tenemos los consumidores en este tema. Bueno, ¿y cuáles son los resultados? Muy preocupantes. Nueve de cada diez hogares en Chile desechan la comida y lo hacen en promedio dos veces por semana. Hay un alto porcentaje además que lo hace por acciones evitables, como comprar más de la cuenta, que es un 50%, o preparar más comida de la necesaria, 43%. ¿Por qué esto es importante? Se lo vamos a preguntar a Luis Sáez, ingeniero agrónomo y académico del Departamento de Gestión Agraria de la USACH. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y un gusto de tenerte con nosotros hoy día. Hola, buenas tardes, Mirna. Un agrado también estar en este programa justamente para hablar de un tema que no tiene pretexto. Absolutamente, sin pretexto. Bueno, partamos entonces porque me interesa mucho saber, de acuerdo a estas cifras que entrega Naciones Unidas, un tercio de la comida que se genera en el mundo se pierde. Yo quiero entender cuáles son las razones, las causas y los efectos fundamentalmente que esto provoca en el medio ambiente, en el desecho de alimentos. Sí, así es. Lamentables cifras y lamentables también las causas, digamos, porque la gran explicación de esta pérdida tiene que ver solamente o principalmente por factores estéticos. Productos de menor tamaño, bajo calibre, sobremadurez, algunas deformaciones, pequeños daños mecánicos que en ningún caso afectan ni la inocuidad del alimento, es decir, no nos van a enfermar, ni tampoco la calidad nutricional, digamos, del alimento, ¿no? Entonces, efectivamente, las cifras son alarmantes y esto tiene al menos tres efectos, ¿no? En lo económico, en lo social y en lo ambiental. Respecto a lo económico, obviamente, es una gran cantidad de dinero, digamos, que se pierde. Puede ser del orden de 200.000 pesos por persona al año, en fin, que votamos, digamos, y puede ser mucho más, digamos. Y, bueno, y desde el punto de vista social es que hay gente que padece hambre y nosotros estamos votando en la comida, que a uno de nosotros se padece en un contrasentido. Y desde el punto de vista ambiental, obviamente, ahí hay recursos naturales que se utilizaron, agua, suelo, en fin, que se utilizaron para producir este alimento y después votarlo tiene un efecto realmente negativo. Y, además, una vez que ya se tiró a los vertederos, se generan gases de efecto invernadero, digamos, que son aquellos gases que tanto nos molestan hoy día por el tema del cambio climático. Entonces, es un grave problema. Claro, mira, Luis, según la encuesta, también estoy leyendo que solo el 14% de los consultados le preocupa las consecuencias medioambientales de votar la comida. Yo creo que hay una falta de conciencia absoluta. Y, bueno, preguntarte cómo lo ves tú, digamos, cómo ves esta falta de conciencia, o sea, ¿qué es lo que está detrás? Así es. Nosotros hemos empezado a estudiar el tema hace varios años y la principal cosa que nos llamó mucho la atención era la falta de conciencia, justamente, la invisibilidad del tema. Es decir, cuando... Pero también lo a flor de piel que está. Cuando a las personas les decíamos de este tema, de que no había que votar o de lo complicado que era perder o desperdiciar alimento, digamos, ellos decían, oh, usted tiene razón. No me había dado cuenta. Ya, nunca más lo haré en mi casa, digamos, pero yo siempre voy a tocar qué cantidad de comida. En fin, era eso, digamos, ¿no? Y yo creo que también la principal causa de eso es porque hemos puesto el alimento, lo hemos banalizado, ¿no? Le hemos perdido el respeto al alimento y lo hemos puesto como un bien de consumo desechable como cualquier otro, digamos, ¿no? Así como cambiamos el celular. ¿Aquí te refieres con perderle el respeto al alimento? Bueno, porque ya lo tomamos como un bien desechable, digamos, ¿no? Ya no valoramos todo lo que hay detrás, toda la historia, digamos. Yo en este momento físicamente estoy en Arica y vemos todo el esfuerzo que hacen los campesinos y campesinos de acá para producir un tomate, una cebolla, una lechuga, en fin. Entonces, nosotros llegamos al comercado, a donde compramos el producto, lo compramos sin, incluso reclamando que pagamos caro por eso y después lo compramos sin ningún respeto, digamos. No cuidamos el alimento, no lo esperamos, no lo valoramos, digamos. Nosotros hemos hecho mucha campaña y le llamamos a revalorar los alimentos, ¿no? Volver a tomar el respeto. Luis, te cuento algo. Mira, queremos mejorar la comunicación contigo, así que te vamos a volver a llamar para que nos des un ratito, porque se está escuchando un poquito con interferencia. Qué bueno que nos dice que estás en Arica. Así que con eso vamos a tratar de arreglar esta conexión. Porque, claro, yo estoy viendo cifras acá y, por ejemplo, según los resultados del estudio liderado por las Naciones Unidas, la mayor parte del desperdicio de alimentos, equivalente, fíjense, a un 61% proviene de los hogares. O sea, son las casas de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Claro, nosotros compramos a veces más allá de la cuenta. No sabemos, me imagino también, que puede ser una de las razones, ¿verdad? Guardar bien, adecuadamente, los productos, los alimentos en nuestro refrigerador, la forma en que se almacena, etcétera. Bueno, ¿y qué termina pasando? Se termina desperdiciando. Y me llama mucho la atención también el alto nivel de desperdicio y la falta de conciencia que hay en Chile. También considerando los problemas que vive la mayor parte de la población, la cantidad de personas que tiene ingresos muy bajos, ¿no? Entonces, desperdiciar el alimento parece un despropósito, pero también hay algo ahí que hay que, yo creo que hay una mezcla, ¿no? Entre lo cultural y, por supuesto, también una campaña que permita explicar de qué manera se puede aprovechar mejor lo que se tiene, ¿no? La típica, uno va al refrigerador, ve algo que aparentemente ya no está perfecto, ¿no es cierto? En su composición uno va y lo vota y eso tiene efectos. Ya estamos contigo, estamos hablando con Luis Saez, ingeniero agrónomo y académico del Departamento de Gestión Agraria de la USACH. Claro, es que estaba comentando, Luis, que la mayor parte de los desperdicios de alimentos proviene de los hogares. Entonces, ¿qué ves tú ahí? Falta de educación, ¿qué hay? Un tema cultural también, ¿cómo lo observas? Sí, sí, claro. Yo creo que es un poco eso, como te digo, que hemos tomado los alimentos como cualquier cosa y los desechamos sin tener el valor, sin considerar el valor que hay detrás. Y las medidas normalmente son muy simples, ¿no? Compramos más de lo que parece. A veces estas ofertas, LL3, Paguebos, nos entusiasman y después llegamos a la casa y no sabemos qué hacer con el producto. No revisamos normalmente nuestro refrigerador, nuestra despensa, para ver quién es lo que está a punto de vencer o que se podría descomponer. Y una vez que encontramos ese tipo de productos, debiéramos cocinarlos primero, debiéramos preparar, hacer un tutti-frutti, en fin, inventar comidas, digamos, dentro de la semana con lo que nos va quedando, en fin, en vez de estar todo el rato botando eso a la basura y después a los vertederos por todo el daño que eso causa, digamos. Totalmente. Luis, ¿hay esfuerzos que hacen frente a este diagnóstico? Y desde la Universidad de Santiago en particular, ustedes están impulsando los llamados micro bancos de alimentos que están rescatando alimentos de las ferias libres. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata? Sí, sí. Es una iniciativa que lanzamos hace un tiempo producto de nuestras investigaciones, nuestra observación. En concreto, rápidamente, nosotros vemos que en las ferias libres pierde mucho producto, digamos, al final del día, justamente por lo que decía antes, ¿no? porque está sobremaduro, porque tiene algún defecto, etc., principalmente problemas estéticos. Y los feriantes, como tienen una ordenanza municipal que les obliga a levantar la feria rápidamente a alrededor de las dos o tres de la tarde, entonces ellos dejan esos productos en el suelo. Y lo que nosotros veíamos es que mucha gente va a recoger esos productos y cosas que las vimos durante la pandemia, que eso aumentó considerablemente. Cuando entrevistábamos a esas personas para saber por qué lo estaban haciendo, muchos de ellos mostraban, obviamente, vergüenza, no querían salir, etc., aparecer en la foto. Entonces ahí nos dimos cuenta de que efectivamente las personas sentían vergüenza porque se estaban alimentando de basura, porque estaban en el suelo. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cómo podemos dignificar esto? ¿Cómo podemos hacer que esto no sea así? Y lo que dijimos es, bueno, vamos a conversar con los feriantes, les vamos a entregar cajas limpias y les vamos a decir que en vez de que esos productos ellos los tengan que dejar en el suelo, los vayan guardando en su tarima, en la misma mostrador donde venden, ¿no? Los vayan acumulando ahí y con nuestros voluntarios, principalmente nuestros estudiantes de ingeniería en agronegocio local, nosotros pasamos por los puestos de los feriantes, los recuperamos y originalmente los llevábamos a otro puesto, digamos, dentro de la feria que solamente era para copiar esto, para desinfectarlo, pesarlo, registrar y mostrarle a la gente que iba pasando por ahí que este producto no había que botarlo, sino que se podía consumir. Entonces eso es un poco lo que dio origen y afortunadamente el programa de Elige de Virzano se entusiasmó mucho en esta iniciativa y empezó a financiar el que hicieran primero cuatro pilotos, después nueve y el año pasado ya lo convirtió en política pública y hoy se están implementando al menos 70 microbancos más en todo el país y tiene que haber por lo menos uno en cada región, digamos, y eso ya Elige de Virzano lo dejó como política pública y lo va a seguir financiando durante todos los años. Fue interesantísimo lo que nos cuentas, qué buen programa y preguntarte también esta cifra que entiendo que ustedes lograron determinar que se perdían o se pierden diariamente 300 toneladas de alimentos de las ferias. Sí, es una estimación que nosotros hacemos a partir de que cuando hacemos estas jornadas de recuperación, por lo bajo nosotros recuperamos entre 250 y 500 kilos, digamos, de frutas y verduras dentro solamente de unas horas de la jornada de la mañana, es increíble, y eso se acumula en cada feria. En el país funcionan todos los días más de mil ferias, 1050, digamos, y por lo tanto si sacamos un promedio base de 300 kilos por feria, serían 300 toneladas de frutas y hortalizas en muy buenas condiciones que todos los días se van a los vertebros. Pero cuéntame una cosa, Luis, una vez que ustedes ya los acopian en un sector y se entró en este proceso el programa Elige Vivir Sano, ¿pero a dónde llegan finalmente estos alimentos? A ver si te entendí bien. Sí, nosotros hacemos dos acciones con eso. La principal ahora y durante la pandemia es que lo llevamos a comedores solidarios, a comedores populares, a ollas comunes, a sinos ancianos, en fin, a lugares vulnerables, a chicos que están con problemas de drogadicción, en fin. Eso se les dona a ellos, pero al mismo tiempo a ellos con nuestros voluntarios les enseñamos a cocinar, a mejor preparar estos productos, a usar todas las partes del producto, los tallos de las cachofas, las hojas de lapio, los tallos de la beterraga, en fin, muchas cosas que también se pueden consumir. Y por otro lado, en las mismas ferias o en los espacios públicos hacemos estas demostraciones para la gente que va pasando, ¿no? Decirle que mira, con estos productos que se iban a votar se puede hacer el jugo, se puede hacer tortillas, sopas, en fin, las distintas cosas, ¿verdad? Y por lo tanto hacemos la doble labor, digamos, ¿no? Por un lado de educación, de sensibilización en la población y por otro lado de apoyo a la alimentación saludable o lo que nos llamamos nosotros a demotrizar la alimentación, digamos, que llegue el alimento saludable a todas las personas que lo necesitamos. No, realmente felicitaciones por este tremendo aporte a la comunidad y a las personas que tienen más necesidades, por cierto, ¿no? Entre ellos los adultos mayores y muchas personas que a mí me ha tocado, te lo digo como periodista, reportajes, que son personas jubiladas, que tienen unas miserables pensiones y que se van a la feria a buscar el alimento. Mira, así como lo estás tú describiendo, por eso te quiero dar las gracias también por lo que están haciendo como universidad y como facultad de agronomía. Muchas gracias entonces Luis Saez, académico del Departamento de Gestión Agraria de la Universidad de Santiago, por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes y que estén muy bien. Que estén muy bien también.